¡Muy buenas chicas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Bienvenidos al tercer episodio de The Binding of Isaac Repentance Vamos a continuar, antes de nada voy a explicaros un par de cosas Algunos vídeos los vais a ver mucho más largos de lo habitual, ¿vale? Esos son vídeos que son VODs, son streamings resubidos, ¿vale? Streamings del canal de Twitch resubidos aquí Estoy prácticamente todos los días en Twitch jugando The Binding of Isaac y entre otros juegos, ¿vale? Ahí es donde hago los Let's Plays que luego veis aquí Normalmente cuando subo un Let's Play o cuando emito en directo un Let's Play juego unas 3 horas Después lo corto en segmentos de 1 hora y os lo resubo Sin embargo aquí con Isaac no voy a hacer eso porque he visto que a muchos os mola el rollo de ver el streaming entero y tal Una manera de identificar si es directo o no, bueno aparte de por la duración del vídeo porque vais a ver cámaras Si es un vídeo normal no voy a poner la cámara porque por ejemplo ahora mismo es muy pronto en la mañana Solo me apetece jugar, no tengo yo cara para poner ahora una cámara Bien, la otra cosa que os voy a comentar rápidamente Voy a empezar a trabajar en una Winstreet, ¿vale? Porque me jode mucho tener una Winstreet de más de 30 que lo he ido a mirar en Hades Que es otro indie bastante difícil, otro roguelike Y no tenerla aquí, así que voy a empezar a trabajar en una Winstreet Hoy voy a intentar ir al boss, el boss nuevo, ¿vale? Uno de ellos A lo cual vamos a necesitar el cuchillo e introducirlo a través del mausoleo Y os explicaré cómo, no os preocupéis Voy a jugar con Samson porque le han hecho un cambio visual que mola mucho Y así, solo con ese cambio visual se ha vuelto uno de mis personajes preferidos Así que, adelante Vamos allá Te voy a matar Lo bueno es que con Samson si conseguimos... si no conseguimos mucho daño Pues podremos dañarnos nosotros en algunos momentos específicos Y sacar algo de daño Mira, aquí por ejemplo no me importa acabar con vosotros así rápido Ah, invisibloides Estos por ejemplo disparan ultra rápido ¡Mira que rápido! Pero si no, no ha terminado de disparar una vez y ya está disparando la segunda ¡Loco! Psicópata Vale, vamos a necesitar dos bombas Vamos a necesitar una llave extra Así que vamos guardando recursos Uy, esto sí que lo quiero Si conseguiese dinero lo compraría Lo de las píldoras gratis, tío Uy, lo de las píldoras todo positivas es la leche Sí, si no romperé la máquina Si no conseguí la pasta, vaya Si eso lo combinas igual con un clon de... con lo de clonar las píldoras de más Vale Uy, daño, que bien Vámonos, vámonos Bueno, daño y que también... Mira, mira No es daño realmente Es que las lágrimas se dividen Pero aún así reciben parte de ese... Buah, eso está genial Si consigo rango Ya te digo yo lo que va a pasar Que me lo voy a pasar muy bien Ven aquí Vale Una moneda más Y no tengo que romper la máquina Toma una moneda Venga, va Buah, esto que tengo entre manos es un buen run Esto ya es un buen run Esto es un buen run, gente O sea, hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo porque de esto ya no sale tanto Venga Un corazón por aquí Si me das una moneda ya te lo marcas Para no tener que andar rompiendo yo La máquina mía Vale, esa monedita ahí Riquísima Vámonos Sí, señor Ah, ok No tenéis por qué ir directamente al piso anegado Desde el piso 1 en el que estamos Vale, podéis esperar I'm Drowsy Drowsy no recuerdo qué hacía Pero lo vamos a saber ahora mismo Creo que era que hacía daño, puede ser Ah no, ralentizo todos los enemigos para la habitación Eso está muy bien Y lo voy a reservar para la habitación del segundo boss Y así quizás poder hacer un trato con Satán Luego también está la habitación del planetario Por cierto, que deberíamos hablar de ella La habitación del planetario se desbloquea Creo que es derrotando uno de los nuevos minibosses Y lo que hace es básicamente Te suelta uno de los planetas Cada planeta tiene un efecto Es algo así como Los objetos del Zodíaco Lo mismo La habitación de normal Tiene un 1% de probabilidades de aparecer Pero si tú dejas una habitación del tesoro Sin entrar a ella Sin ni siquiera mirar lo que hay dentro Sin introducir la llave Aumenta un 20% Hasta un 100% O sea, si dejas 5 habitaciones de esas Lo aseguras Para esto hay una cosa que es el atrapasueños Que es un objeto que te dice Qué es lo que va a haber en la habitación del tesoro Entonces si no te interesa Puedes evitarlo Y de esta manera favorecer la aparición De esos objetos De planetas Que están bastante bien la verdad Tiene sus cosas peculiares Dinero Vale, quizás le podamos sacar partido más adelante Vámonos Y en el siguiente ya bajo A la zona de Anegada Aquí Vale, cuidado Que esto explota Mira como me acorralan los perros Increíble la ella Increíble De locos De loquísimos De Empress Vale, de momento aquí no me voy a dañar Porque lo que me interesa Es ver si Bueno, primero ver un poco lo que hay por ahí Luego ya veremos Estos para mí Estos son complicadísimos ahora mismo Que lo sepáis Porque tienen un rango Y una velocidad de disparo tan rápida Estos jamoncitos Que antes no eran nada Son súper chungos Encima se queman Atacan más rápido En lugar de morirse O sea Voy a necesitar Llaves Y ese corazón Lo tengo que reservar también A ver si Aparece con jera O algo así Uy, esa bomba ¿Y esto qué era? Dog foot Que es algo de perro También me puede ¿Habrá una transformación De perro? Más cero con tres de daño Más cero con uno Y cuando entras a una habitación Con Con zona secreta Sonará un Au Y también si entras a una habitación Con una trapdoor ¿Vale? O sea que también me mostrará Si hay una trapdoor Aquí hay una trapdoor Ya puede hacer que explote Hace ese lado Ole ¿Pero y no vas a Vas a estar ahí siempre? ¿Intentado trolearme perro? Vale ¿Y aquí? ¡Oh! Déjame ¿Va a estar ahí siempre? ¡Ah! ¡Qué bueno! Vale Bien Tengo una monedita ahí Y aquí también hay una habitación secreta No he querido meter la llave ahí Pero me ha obligado el juego Que lo sepáis Mixearlo todo A ver Voy a necesitar esto Sí o también lo voy a necesitar Y esto aquí ¡Uf! Que bien me viene Tengo que pillar el otro también Tengo que pillar el otro Estos si os pillan Lo que hacen es Quitaros la carga del trinket Antes de quitaros vida Los mosquitos estos Vale Ya hemos visto un poco más o menos lo que hay Y aquí dice que hay habitación secreta Debería intentar abrirla Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No lo puedo recoger Qué pena Y no sirve para nada más ¿No? Voy a necesitar llaves ahí Llaves que Mmm Estoy un poco en la B Cuidado Puede ser aquí Puede ser aquí Vale, ¿no? Es que puede ser aquí también Entonces ¿Cómo sé yo en cuál puede ser? Aquí hay algo que me interese mirar No, de momento Si dices que aquí no es Puede ser Aquí Sabía yo que me iba a dañar Mira, paso Paso, paso De tu cara Paso porque paso Porque paso, paso Puede ser que esté aquí ¿Tampoco? Dame daño Dame daño Dame daño Que me tienes contento Vale I'm Drowsy Lo voy a tirar aquí Igual debería haberlo reservado para mamá Pero de aquí a mamá Puede ser que salga otra vez Morita, forro Pelotudo Esto que es una mierda Colita de Guppy Teniendo en cuenta que ya tengo pocas llaves La colita de Guppy Te la puedes meter donde te quepa Porque encima la cola de Guppy Con las pocas llaves que te salen ahora Te, te, te O sea, transformarte en Guppy Ya no es tan fácil Como antes Eso de entrada No, hombre Explota Nada, oye Que no vas a explotar, ¿no? Pues no te preocupes No explotas Te exploto yo a ti Vámonos Vale Tengo vida Ahora tengo que recuperarla Pero tenerla la tengo Lo que es tenerla La tengo Y necesito reservar dos bombas Acordaos, ¿eh? Ha corralado otra vez Y no he podido moverme Eh... Ha sonado aquí Espérate Ha sonado Ha sonado A la entrada Tiene que ser aquí, ¿no? ¡Ole! Ah, muy bien Maldición de... Del laberinto Genial No me puedo ni mover casi Porque está lleno de enemigos No sé ni cómo he pasado por ahí, la verdad Déjame cagar contigo rápido Y ahora vas tú Esto me lo quedo Me jode porque Como pega en área Y yo no tengo más rango que él Te mueres Me das una moneda ¡Hala! Venga, las cataratas del Niagra Pero de mierda Básicamente Cuidado Medio corazón Y debería de ir a la habitación secreta Que la tengo aquí Y necesito conseguir una bomba también Necesito conseguir una llave O dos, por lo menos Las dos bombas Las necesito para abrir la puerta ¿Vale? Para abrir la puerta al siguiente nivel Y conseguir el otro ítem Una píldora de Aim Drowsy Que ahora que lo estoy pensando Realmente la debería haber reservado Para... ¡Joder! ¿Dónde me quedo, locos? Si también me escupes hacia allí Vete a tomar por el culo, hermano Te den por el culo un rato La píldora de Aim Drowsy la tengo que reservar para el boss Si la reservo para el boss Para el final al que os voy a llevar Es casi un win-win Ahí, tontito ¡Hala, venga! Trinque de la caga Hombre, 40 monedas Dinero es poder me vendría ahora mismo ¡Buah! Dinero es poder me vendría ahora mismo de vicio No os preocupéis Si necesitáis volar en alguna parte Pero si me he movido, loco Si me he movido No me toquen los cojones Si necesitáis moveros Volar en alguna parte Cuando pilláis el... Cuando pilláis la forma del perdido Vais a poder hacerlo O sea que esto de aquí No necesitamos gastar la bomba Niño pidiendo bombas Como yo tengo tantas Te voy a dar Más o menos una mierda Te voy a dar Más o menos una mierda Te voy a dar Y aquí hay habitación secreta también No me podía mover Porque te acorrala Y no hay espacio suficiente Para moverte Que es lo que me encanta Me parece maravilloso este juego Si no compro la... O sea, si no gasto la bomba No puedo entrar por aquí Si no me equivoco ¿Verdad? Esto que es Profundidades 2 Debería entrar A través de esto Hive mine Esto lo voy a necesitar Esto lo voy a necesitar Esto lo voy a pillar Por si acaso Y esto que son todo Píldoras buenas Experimental pill Toma 147 Velocidad de disparo Está bien No ha salido tan mal La jugada en realidad Técnica Ludovico No me parece mala idea La técnica Ludovico Lo que no sé Es como afectaría A la hora de que Mis lágrimas Se dividiesen Con el tema del perro No lo sé realmente Cómo afectaría Todas las dos bombas Que necesito Para pasar ahí Bien Mira, ya empieza con su mierda Joder de Dios Ni siquiera os vi Es que sois tan pequeños Y sois marrones Y feos Y no os veo O sea que El efecto este No ha funcionado En realidad Porque Como estáis viendo Pre to win The tower Voy a necesitar aquí esto Como estáis viendo Gente El efecto se anula Con la técnica Ludovico Cuando no debería de anularse Debería de aplicarse Cuando la lágrima Está golpeando Mientras que la lágrima Golpea Claro Vale Sí Antes de nada Voy a entrar aquí De todas formas La técnica Ludovico Está bien Para algunas cosas Está bien Para aplicar mucho daño Rápidamente Está bien Vámonos 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 Por aquí Nos metemos Al mundo de luz Y de color Lo bueno es eso Que desde la lejanía De mi hogar Desde la seguridad De mi casa Puedo estar pegándoles Knife piece Vale Os recuerdo Las habitaciones secretas Aquí no hay nada Con lo cual No gastéis el dinero O sea No gastéis las bombas Quiero decir No porque no vais a poder Sacarle rentabilidad Mientras estáis en el espejo No todo funciona igual Y esas habitaciones No tienen nada Temperance Esto sí que me interesaría La tienda va a estar Siempre abierta O sea Lo que os interesa Realmente es intentar Pillar algún recurso Uh Espera ¿Ha ladrado? Eso significa Que en una de estas piedras Hay acceso a A mercado O alguna movida De estas ¿Dónde estás? Ven aquí Técnica Ludovico En tu cara A ver ¿Ladró? Sí Ladró Efectivamente Pero a saber En cuál de ellas O sea Puedo gastar la bomba Y que al final No sea ninguna Y no poder Sacarle Rentabilidad A eso Ah muy bien Que se me olvidaba Que Eso me daña Verdad Es verdad Verdad es ¿Veis? Ahora sí tengo dos bombas Ahora igual sí que me tiene cuenta Luego venir Me tiene cuenta Revisarlo todo Por la cantidad De recursos Que puede llegar A sacar ¿Entendéis? Por eso me tiene cuenta Tú te quedas aquí Quietecito Tú te quedas aquí Quietecito Yo me muevo Aquí a estas rocas De aquí Técnicamente No debería poder Pegarme nada O casi nada Todos contentos Aquí no hay nada Como estáis viendo Bueno Podría poner una bomba ahí Pero por cinco monedas Tampoco me tiene cuenta Vale Nos vamos Si me hubiese golpeado Ya estaría muerto Porque al salir Perdería eso Y al salir Recibiría el daño Pero he tenido suerte Vale Vamos a ver Con el Temperance Tengo que pensar En que todos los corazones Que pueda sacar Los tengo que mantener Uy vale Es verdad Que tú puedes venir por aquí Por la carísima Muere Esto no me interesa El boss sí Hola jefazo Eso no te he visto Ahí perro Muere Uy ese corazón Y cartas Vale Lo primero Antes de nada Déjame salir Y entrar Por si acaso Multiplicador de bombas Este multiplicador de dinero Ya me lo llevaré Mago Emperador Temperance Eh Vale Me voy a llevar el Temperance Luego vengo aquí Vale Esto debería de quedar aquí En esta dimensión Si no me equivoco O sea En la otra también Debería quedar en las dos Vaya Me estás diciendo Que aquí Hay habitación secreta También Joder Está petado esto ¿No? Vale Vámonos lo primero aquí Niño No te voy a dar bombas O sea Olvídate Olvídate Forra Peloteo Vale Veamos 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 Aquí sin embargo No me lo marca En la otra sí En la otra sí que me marcaba Como que había Aquí también Vale Esto lo necesito Tengo que reservar dos Dos bombas Pum Pum Sí Claro Me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo Y ahora pillo el Temperance Con el Temperance Pillo 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 Algunas de las cartas que hay aquí Ah No me valen esas cartas Espérate Tengo que Uh Un poco peñazo sí que es Pero mira Dejo esto aquí Y tampoco me puedo volver a quemar O sea que Uff Qué putada más grande En realidad ¿No? Porque podría conseguir Bueno Puedo mirarlo en un momento A ver No sé si podrá volver a funcionar Pero Por probar No pierdo tampoco mucho En realidad ¿Dónde estaba la llama? ¿Dónde era la llama? Es que eran Poder duplicar mi dinero ¿Eh? No es una tontería eso ¿Dónde estaba la llama? ¿Desapareció la llama? ¿Es eso? Sí Sí Desapareció la llama Puta madre No me lo esperaba ya Sí En realidad Son muchas mecánicas Que aún desconozco Gente Es una putada Es una putada Porque ese Si lo llegas a ver Joder Lo normal es que se Quedasen las cartas En el otro mundo también No que tengas que ir tú Una por una Tomando y sacando Y tal Pero bueno Está bien Ya veremos Cómo lo hacemos No pasa nada Joder de Dios Siempre me acaban Siempre me acaban Pillando De una forma o de otra ¿Ves? Ahí por ejemplo Acorralado ¿He podido hacer algo? No No he podido hacer nada Te acorralan Y ya está Me desaparece Burp Ematemesis Bueno Puede estar bien Puede estar cool De hecho Voy a empezar ya A hacerlo ahora Que es básicamente Soltar aquí Menos mal que me he dado cuenta Que no era eso Lo que quería hacer Pero vale Esto por aquí Uy que bien Esto no te cura ahora todo No te cura todo ahora No es como antes Que te lo curaba todo Ahora no Hombre Si Pueden ser Mira Hay de todo aquí Me da Muere Y cuidadito con estos huesos Porque empiezan a rebotar Y flipas Esto lo mejor Es quedarte La jugada De me quedo en una esquina Y no me muevo de aquí Pero vamos Vale Bombas Tengo vida también Vamos bien No es como que haya conseguido algo que necesitara realmente Porque lo que necesitaba era Bueno si la vida está bien Si, si, si No me quejo Pero necesito llaves Joder de Dios Pero tío ¿Dónde quieres que me meta? No me toquen los cojones Radiactivo y envenenar Si Toxic Toxic Splash Damage Si Joder Es que me tengo que adaptar a algunos enemigos Que es una locura esto Mira eso tío Otra vez acorralado Tío Está muy roto lo de que te acorralen de esa manera O sea es que no te puedes ni mover hermano Que no te puedes ni mover loco No me jodas Está bien que te hagas el gracioso un rato pero Mira Es que Acorralado otra vez por intentar pillar rango y distancia Venga sal de ahí Acabo contigo Ya ves tú que problema Acabo contigo Acabo contigo Sal de ahí Acabo contigo Tú también te mueres Y tú también te mueres Y tú te vuelves a morir otra vez Y como no estáis todos juntos Pues tengo que ir matándoos como si fuera esto una puta familia de Chinches Venga Regrupados anda Me tenéis contentos Vale Llave me haría falta Tengo corazones por ahí Habitación secreta Y piedra con algo Me llevo esto Una de estas piedras tiene algo Lo que no sé es cuál A saber Pero si dice que hay algo Es que hay algo Míralo ¿Veis? Tenía razón Uh el D100 D100 Reroll A ver Cómo funcionaba el D100 O sea Rerollea todo incluido lo que tú eres Si en algún momento no me interesase lo que tengo Podría utilizarlo Pero puede ser peor el remedio que la enfermedad Eso desde luego Vaya No sé yo si me interesa Que por cierto Ha cambiado el precio Antes tenía 4 Ahora tiene 6 Vale Pero aún así Aún así Vamos a ver Necesito llave Es que lo que tengo son cosas buenas realmente O sea Lo haría en un punto extremo Ya de decir O hago O sea No tengo de otra Tengo que hacerla así O probablemente pierda O vamos Necesito probar esto Porque ya no tengo ninguna más opción Y Ya de perdidos al río Habitación secreta aquí también ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Sí? Joder Que si necesito ya Una llave Una llave Voy a entrar aquí Porque total Tengo corazones de sobra No mueres Igual unas bombitas así Y pum Había que intentarlo Por favor Una píldora de estas De De Drowsy Que yo no lo sabía No sabía que el Drowsy hacía Bueno Si lo sabía Pero No estaba acordándome De que había un boss super tocho Al que estaba yendo Hombre Tener un hematemesis Puede estar bien Teniendo en cuenta Que puedo dañarme Pero primero Tengo que Pensarlo en términos De primero el jefe Y luego ya vamos viendo Son seis Podría dañarme bastante Y tengo todavía Corazones por ahí Lo único que no puedo Entrar a la tienda Eso sí De Lovers Sí Muy bien Ahora veo Estupendo Sí, sí, sí Porque con eso Me voy a poder pinchar seguro De todas Todas De todas Todas Gente Tu vida Bebé Y te mueres Vale Tears up Que en este caso Hará que O aumente el tamaño O O simplemente Se mueve más rápido La pelota Que creo que es lo segundo Que se mueve más rápido Y ahora Si fuera por mí Sí que me dañaría Con la idea de Conseguir Un ítem del pedestal Ah, pero no No me tiene cuenta Paso, paso Ni me voy a molestar Es que ni me voy a molestar Porque no va a salir Hay una posibilidad muy pequeña Y no voy a No va a ser tan rentable Para mí El arriesgarme a perder Mucha vida Podría conseguir 30 monedas Pero tampoco tengo Llaves, o sea No es como que le pueda sacar Rentabilidad Vale Tú te vas a quedar aquí Te vas a morir así De entrada Venga Tontito Y tú también Que es lo bueno De controlar la lágrima Que me puedo poner En un lugar seguro Vale Esto para mí Tesoro o tienda 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 En principio Habitación secreta El emperador Carta de salida De la cárcel Que esto básicamente Abre puertas Si no me equivoco Igual me podría servir Para abrir esta Ole El beso El beso de la muerte Y esto convierte Todo en Bombas Creo que es Vale Perro Que ya me venía Salir aquí Una de esas Tuyas Desgraciado Joder Y al final Te tenías que aparecer delante Si o también Que rabia Que puta rabia Que más que a ver Estos fantasmas Que te aparecen delante Detrás Como estés lidiando Con otros enemigos Olvídate Vale Me voy a quedar aquí El de 100 De momento No lo quiero A menos que me tenga que Rerolear en algo Muy tocho Ah Déjame Hombre Con tantas monedas Podría sacar Podría sacar Algún Claro ¿No? En plan Podría sacar Algún corazón de alma Algún trinque Bueno Bueno Primero la tienda Por si acaso No me jodas Tío Disculpa gente Vale ¿Qué era lo que Estábamos diciendo? Ah tú Bueno Te vas a morir rápido Porque además Te enveneno Más el propio daño Del No voy a gastar Una bomba Teniendo en cuenta Que tengo 98 monedas Lo siento Pero quiero corazones De alma ¿No? O trinquets O movidas Mira Esto Me interesaría Más que el de 100 Ahora mismo Podría ir soltando Una de estas Corazones Cartas No quiero Tampoco Tirar el reroll Y que Por puro azar Gane el run ¿Sabes? Vale Va bien la cosa Uy Esto me parece Muy rico Teniendo en cuenta Que le puedo sacar Provecho Me parece Genial Joder Pero ¿Dónde coño salís? Si no sé ni dónde estáis ¿Más? Holy shit Vale Eh Necesito una bomba En la tienda Y no hay tienda Porque me dio La mierda esa Vale ¿Qué más? Eh Boss Bueno Podría ir al boss Directamente Tampoco pierdo nada Luego tengo que ir al otro boss Al nuevo En fin Tú vas a sacar aquí Enemigos Rápidamente No me tires Huesos Por favor Si no te da más Y no me spawnes Enemigos encima Que eso lo odio Vale Fríelos ahí Es una locura Lo de los Lo de los fantasmicos Te lo digo Encima Ralentizan mucho El combate Te exponen demasiado Más Joder Y si sales Al lado mío Y si directamente Me respawnas en la cara ¿Qué te parece? Si directamente No sé Me saltas desde Desde abajo Y no puedo ni jugar 5 de 6 Y venís vosotros por aquí Hacemos así Pim, 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 pim Tengo un hive mind Que no puedo sacarle ventaja Porque no me está apareciendo nada Con esto por lo menos Me curo con el paso del tiempo Que además es algo aleatorio No es cada X minutos Ni cada X segundos Es algo totalmente aleatorio O sea Aleatorio nivel Cuando salga Salió Puede pasar un minuto Y te regenera medio corazón Pueden pasar 20 segundos Y te has regenerado todo Lo que te toque Y tengo el matemesis Y del overs Con lo cual Donar ahí No debería ser algo muy complicado Pero antes Me voy a pinchar Aquí en un momentito Pum, pum, pum Veo lo que hay No hay absolutamente nada Y me voy Bien Entonces Primero Esto Primero lo primero Que en este caso Pues es un coñazo Tío Me parece un... O sea Me mola la mecánica Ahora son mecánicas Un poco Hay algunas salas Que son más De esquivar Y eso que de otra cosa Me mola esa mecánica Pero... Uff A veces es un poco peñazo Son demasiadas Debería haber ¿Qué te digo? Tres Tres y ya Con tres Cuatro a lo sumo O una larga Y tres cortas Vale Pero aquí hay como Cinco, seis, siete Algún golpe te lleva seguro Venga Ataca por aquí Vale Es cuestión de baitar 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 Si no atacase a toda velocidad Sería más fácil Baitarla Por cierto Vale Vale Podrías dejarme en paz mamá Quiero decir Como opción Tampoco te pido yo aquí Que me cuentes tu vida en verso Pero Venga Fuera Vale Siempre quedaros en un sitio así Que sea Realmente fácil de Esquivar Vale Y ya está Lo tenéis hecho Ni me voy a parar a esa mierda De hecho quiero la llave Y me voy a quedar con la llave Ya veis Lo difícil que es Podría de hecho Haberme quedado con la llave Si hubiese usado otra bomba más Pero bueno Da igual No pasa nada Vale Matemesis Y The Lovers Y ahora La idea Una empress Vale La idea es la siguiente Mira Una piedra con tesoro Y no tengo bombas Que bien Que estupendo La idea es la siguiente Gente Primero A ver Que tengo aquí Ace of Claps Y aquí tengo Emperor Vale Voy a soltar esto aquí Porque no sé si son llaves o bombas Pero en fin Voy a soltar esto aquí Y una bombita Me la quedo Para colocarla aquí En un momento Boing Vale Vale Paso por paso Primero Dañarnos hasta quedarnos Con medio corazón Esa es la primera parte O sin vida Directamente Si queremos O sea Solo con la azul Me refiero ¿Para qué? Para que se abra La otra puerta Después soltaron The Lovers Quiero que me suelte la vida No quiero que me suelte otra cosa Quiero que me suelte la mejora de vida Vale Con esto Se debería de abrir La otra puerta Vale Para echarle un vistazo Cuidado con dañaros Y con mierdas Vais despacito Y con talento Vale Vamos por aquí Esta puerta está abierta ¿Me interesa esta vida? Pues por supuesto Que me interesa esta vida Vale Joder No te da tiempo Ni a moverte Vaya Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Pues esos pinchos No los había visto Voy a soltar ya esto Por si acaso Vale La jugada Pum No ha salido muy bien No pasa nada Madre mía ¿Cómo vas a comer? Crack ¿Cómo vas a comer? Eso te ha dado No No hagas trampas Ah Es que está chocando Con mi lágrima No esperaba yo eso La verdad Vale ¿Qué más falta por aquí? Ya está Ok Mira Me ha salido worth it Me ha salido worth it De que me ha salido worth it Me ha salido worth it La verdad Y tengo por aquí Un ematemesis Si lo llego a necesitar Que si fuera por mi Lo usaría Porque creo que Voy a tener suerte Y me voy a poder curar Y aparte Mira Me regenero Es verdad Me regenero Es cierto Con lo cual Solo tengo que esperar Pero de aquí Tengo que sacar O bien la mejora de vida O la bolsa de sangre Pero Cualquiera de las dos Tengo que intentarlo Hombre Mejor la bolsa de vida Que la bolsa de sangre De verdad Que no me vas a dar Pero tú eres una mierda Es que eres una mierda Así claro te lo digo Eres una mierda Y podría esperar por ti Pero no voy a esperar Ni me interesa Ala Adiós No porque Si no me puedo tirar aquí Una hora perfectamente Y tampoco quiero estar Una hora Aunque pueda haceros Un corte y tal Sé que puedo aprovecharme Esa mecánica Pero no lo voy a hacer Estamos en Vale O sea Ahora hay que entrar Por aquí Y mirad la vida Tan preciosa Y estupenda que tengo Aquí es genial Un corazón y medio Para el mausoleo Muy bien Lo has hecho una vez más Hermano Eres una Una máquina Una bestia Terrible Indómita Salvaje Oye Que te parece Si no me echas El brinzo En la cara Me ha educado Uy Habitación secreta Yo aquí sin bombas Te quiero matar a ti Que eres el problemático Realmente A ver Deberías de ser El problemático Como aguanta ¿No? Joder Pum Corazón de alma Muy bien Una bomba Habitación De pinchos Ya veremos Si queremos Entrar ahí o no ¿Tú? ¿En serio? Uy Vale Me sirve Planetario Genial A ver Que nos dan Gente Lo que hay que hacer Es rápidamente Según entras Hay que acabar Con estos Que son el problema Experimental Pill Vale Solo me va a dar Cosas buenas Y esto es Jawbreaker ¿Qué hace el jawbreaker? No recuerdo Lo voy a mirar ahora mismo Y os lo digo Vale Se puede convertir La lágrima En un diente Produciendo mucho más daño Fijaos ¿Qué es esto? Neptuno ¿Qué hace Neptuno? Pues lo vamos a saber Ahora mismo Es lo que os había comentado De las nuevas habitaciones Ah mira Te permite cargar lágrimas Y soltarlas Por un periodo de tiempo corto Lo que no sé Lo que no sé es Si con Con esto funciona No va a funcionar Es una pena Creo que con esto No va a funcionar Con las lágrimas normales Si que hubiese funcionado Pero con esto Creo que No Que me tengo que Teletransportarse Ven aquí No tengo ni que romperte Desde aquí Te mato Creo que me lo puedo pasar Incluso Habiéndome tocado Cosas que realmente No sinergizan bien O no hacen buenos efectos Como lo de Poseidón Que con cualquier otra cosa Sería genial Porque empiezas a soltar lágrimas Como una puta fuente Pero aquí Como tengo la técnica Ludovico Pues no Pero aún así Lo he dicho Creo que puedo sacarlo adelante Si sigo jugando Así Consigo hasta aquí Algo de vida Me lo hago Veréis eh Mira Ludovico Contra Ludovico Chaval Au Ese fuego no lo había visto Muy bien Gasta vida Así que sí Pero Para Dios hermano Esto no sé lo que hace Realmente Lo voy a mirar Porque esto no sé Esto es de los nuevos objetos Kint se llama Uy esto está muy roto Cada vez que un enemigo Se muere En la habitación Es para un familiar Bueno así me voy a llevar Esto Big Chubby Pues una mierda Más o menos La verdad ¿Por qué no coge El de los familiares? Os preguntaréis Porque tengo miedo Que por culpa de eso No controle bien Lo que está sucediendo En la sala Y me lleva algún golpe extra Por eso no lo hice Simplemente por tener Más control Pero claro Me dan el Big Chubby Que es una puta mierda Y yo tengo que hacer Como que Ja ja Que guay Mira tú que bien Oye que maravilloso Y encima no puedo pasar Sin dañarme Mira iros a la mierda Un rato Pero por favor Iros a la mierda Dos meses Una llave Te lo ordeno Una puta llave ¿Por dónde pasaba? A ver Me lo explicas Edmund ¿Qué coño quieres Que haga con mi vida? Me mato Porque parece ser Que es lo que te apetece A ti Crack Que me quiera Aventar un tiro En los sesos 99 monedas Como no tengo llaves Y no es que No haya Que haya pillado A Guppy Simplemente Que al juego No le sale por los cojones A él Bombas tampoco O sea Tengo dinero Pero no en que gastarlo Muy bien Muy lógico Aquí Ni se te ocurra Pegarme con ese látigo De mierda Que te gastas Psicópata The Empress Bueno puede estar bien Para añadirme ese daño Todavía falta Mausoleo 2 Si no me equivoco No este es Si mausoleo 2 Mausoleo 2 Falta Salgo Entro Y Niño que pide Buah Este si que le voy a dar Pero hasta por el cielo De la puta boca Le voy a dar Ok Todo mierda Me podía haber dado Una mejora de vida Todo mierda Todo fucking shit Es que por no tener No tengo ni bombas Vale voy a ir al boss A ver si Con suerte El boss Me suelta Algo decente Si osea En este nuevo nivel De dificultad Lo que os explicaba antes Es más Necesario El Los poderes Que nunca De tal manera Que igual Pasarte ciertas cosas Sin tener un buen Una buena cantidad De pogoraps Es absurdo Mira dice que aquí Hay habitación secreta Tiene que ser tal Tiene que ser tal Que aquí ¿Verdad? Bueno Si Podría estar bien Teniendo en cuenta Que me puedo dañar Y tengo cuatro corazones ¿Verdad? No Seis corazones Tengo Dos Cuatro Seis Vale voy a acabar Primero con el boss Y luego miramos Eso ¿Qué me ha dado ahí? Aquí tontito Vamos a hablar tuyo Ah muy bien No sabía que hacía eso La verdad Pero te mueres Vale Speed up Seis down I can see forever Y me ofreces Mierda Y la sombra No sé si realmente La sombra es buena ¿Cuánto me pides por ella? Uno No Te den Necesito la vida Que te puto den Niño Que te jodan O sea así de claro Te lo digo Vale Tengo seis corazones Voy a dar ahí Unas cuantas historias Y vamos a ver Porque si son niños pidiendo No sé si me interesaría más Si la vida Si lo que me ofrezca el niño Es que no lo sé No lo sé Preferiría el power Que me ofrece el niño La verdad Con esto podría recargar vida Según vato enemigos Una píldora De I can see forever Quédate la píldora Tú Si la quieres Una burp Vale Vale Voy a curarme Voy a curarme Joder Con todo lo que le he dado Tío Ahora sí que igual Si aprovecho Y me quedo quieto Un rato Y dejo que A ver Si veo que no me da nada Así que me quedaré Quieto y dejaré Simplemente por el bien De la ran No por otra cosa No pensaba sacarle Provecho a eso Me quedaré quieto Y dejaré que regenere vida No paras de darme Absoluta mierda ¿Eh? ¿No te da vergüenza? No me toques los cojones Me sirve de nada De nada me sirve Gracias por tanto Gracias Dame una llave al menos Por favor Gracias Me da medio corazón de alma Precioso Perfecto No Mientras vea que estoy Al límite No lo haré Pero cuando vea que estoy al límite Sí Sí que lo voy a hacer Mientras tanto No Vale Vámonos Y esto es I can see forever Que prefiero The Empress Simplemente por aumentar Un poco mi daño Tengo dos de suerte ¿Me servirá de algo? No creo Gina Gena No sé cómo se llamará esto Joder Joder De Dios ¿Pero qué hablas? Holy shit ¿Dónde coño quieres que me meta hermano? ¿Estás flipando o qué? Vale Los corazones podridos Aún no sé cómo funcionan Lo tengo que mirar Joder Joder Me ha quitado el corazón Podría así De una Claro Ni llaves tengo Obviamente Esa vida la quiero Justice Uy la llave La llave para la tienda Porque seguramente Si hay suerte Uy como molan estos Isaacs ¿No? Oh Perfecto Vale ¿Vale? Quiero esto Quiero esto Quiero esto Quiero esto Quiero esto Quiero esto Lo quiero todo Te compro la tienda entera Crack Eso no sé lo que hace Porque ya estamos viendo Y muere Y muere He dicho que mueras Uy que bien Que Ricardo Bien Si debería de mirar Por lo menos Oh como mola Y lo deja ahí Noqueado Hombre Casi me lo lanzas Contra mí Lo cual no es que me parezca Precisamente gracioso A ver cómo lo tengo que hacer No lo cojas tú Hijo de la gran puta Lo meto en los cojones ¿Qué? Cojones No me dio tiempo Ni a reaccionar Dos de corazones Multiplicador Sí Ya Forsure 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 Multiplicar los corazones Que tengo Tengo tres Seis Eh Siete Ocho O sea que en cuanto me quede cuatro Le doy Y me los duplica Ya está Oh Oh Yo que coño sé lo que haces A ver Ni se te ocurra Esto es mía Dios Dios Además tened en cuenta Que tengo que estar Ahora dos cosas a la vez Que es básicamente Lo que pasa en la pantalla Más mover mi personaje Bomba necesito Creo que puede salir a la larga Bien Vale Vale Eh Por aquí El explorarlo todo Creo que va a salir Al final va a salir bien Vale Uy La píldora Look up Something's wrong Que me da exactamente igual I'm drowsy Eh Uff 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 El lime drowsy Para el boss Que está Que es un Es una locura de boss Porque está todo O sea es un ¿Cómo se dice? Joder Ah Ah Un momento Es un bullet hell Que flipáis Es un bullet hell Que flipáis Gente ¿Debería de entrar? Pues sí Pero no quiero No quiero gastar más vida De la que tengo Ahora mismo Me llevo esto Más contento Que unas castañuelas Y ya estaría Y me voy Y me voy con la misma Contento Satisfecho Pero no me los tires Hacia a mí Desgraciado Encima Al ser invisible No sé dónde cojones estás Hijo de puta Que no sé dónde estás Que te vayas a la mierda Coño Mira Cómo me han quitado vida Tontamente Hola mamá Vamos mal a la de Isaac A la toma Princeton Totalmente aleatorio Vale Te mueres Quiero Que pilles eso Quiero esto No me vas a dar nada No pasa nada Vamos por aquí Aún faltan dos niveles Vale Pero luego el boss Ya veréis Me vais a agradecer El llevar la píldora De Androsi Pero vamos Que flipas No te están cayendo No sé por dónde va Hombre Un poquito más de daño Estaría bien Que te lo llevases Medio corazón No pasa nada No Mío es Tuyo no De Magician no Dame el Androsi Me voy por aquí Vale Y ahora sí Con Androsi Puede llegar a sacármelo Este boss Es un boss jodido Pero puedo Con Androsi Sí Ralentizarle O sea El efecto del Pero por qué me lo empujas A mí siempre O sea No entiendo Y teniendo en cuenta Que puedo hacer Que Sueltas algo Que sueltas Real la fortuna Hombre Con 92 monedas Una bomba Oh Y mosquitas También Estaré muy guay No te voy a dar Tampoco mucho No voy a ser Que haya un niño Pidiéndeme para dar vida Lo que sea Y eso que me los empuja Hacia a mí Que no sé yo Si es contraproducente O sea Es contraproducente Obviamente Que me los empuja Hacia a mí Si tengo toda la vida Esa se abrirá Así que luego Entra por ahí ¿Tú cuánto me curas? A muerte Vale Y si tengo corazones suficientes Pues igual Si también me tendría cuenta Angelitos Pum 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 parro No es como que lo tenga hecho Pero sí que tengo Ahora mismo Una buena combinación De cosas Tampoco muy rota Pero también con el fork Me puedo curar No me lo empujas ¿Dónde estoy yo? Hanged man Podría estar bien Si necesitase En algún momento Pillar algo Si necesitase Pasar por ahí Sin dañarme Una de las veces O Estos os atraen A los pinchos Bueno Lo que hacen Técnicamente es Que Os toman Con su Cordón umbilical Uy Uy Ah vale Que caes desde arriba ¿Qué coño sabía Que ibas a hacer eso? ¿Por qué asumes Que yo tengo que saber eso? Soy la primera vez Que me enfrento a ti Vale Judgment Otro niño más pidiendo Joder Uh Eso me encantaría No The lovers Sí De hecho Mira Voy a hacer así Tú te llevas el otro Esto me lo llevo yo Me maté a Messi Si tengo que gastar la bomba Para pillar ese corazón Lo pillo Lo gasto Mira esto Mira esto Mira esto Pero Estamos tontos ¿O qué? Relájate conmigo Vale Tengo que irme Aquí De aquí De aquí De aquí ¿Qué es esto? Una completa bullshit Vale ¿Esto cómo reacciona? ¿Suelta eso? Vale Ah, cuidado Y esto suelta ¡Ah! ¿Qué hablas? Iros a tomar por el culo Hombre Que no veo ni dónde estáis Y vais más rápido que el Es que lo que suelto yo Es de locos estos enemigos Es que no sé nada de lo que hacen Vale Pero bueno Siempre Siempre que sea necesario Puedo molestarme Simplemente En Esperar Cuestión de tiempo Esperar Bombitas por aquí Bombitas por allá Aquí te iré dando Que tengo ya 5 de suerte O sea Suelta cosas Corazones 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 O moscas Que tener varias de estas De Pretty Fly Me vendrá muy bien Vale Tengo medio corazón aquí ¡Ah! ¡Joder! Lo que pasa es que Estas dejan ahí Un área Tóxica Venenosa De mierda Ahí estás Un curación Salgo Entro Pillo la vida Meto cuchillo Saco tripas Meto cuchillo Saco tripas Vale No me acoses No me toques Los cojones No me puto acoses Uy Corazones de alma Corazones de alma Sería la clave Fuertísima Corazones de alma Por favor Teo 5 de suerte Me tendrías que estar Soltando todo el rato Cosas buenas Han nerfeado también La posibilidad De que sueltes Corazones de alma Sumo Un hierofante Quizás Un rueda de la fortuna Hierofante Vale Vale Al menos me has dado un corazón de alma De entre todo Que podría aprovechar Para por ejemplo Bueno primero Esto Hanged man Para que lo aprovecharía Para pasar por esa De ahí sin dañarme Por ejemplo Sin dañarme dos veces Ya Ya Friends to the end Y la dime Y la he dejado Casi me pincho Sin querer Aquí El niño Y pidiendo Te voy a poner aquí Una de estas Ah es verdad Que tú ahora ya no No sueltas eso Vale Esto si que lo voy a recoger Lo voy a dejar Porque todavía Tengo que completar Vale Vale Si 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 Todavía no es ahora El boss Final Y eso es lo que rebota ¿Eh? Hola Ojo Que cojones Estás haciendo Hermano Ah que tú también dañas Maravilloso Oye Ah Soy un dios No sabía ni que Tenía que hacerlo Pero no lo hacerte Jódete Ah vale O sea Lo llenas todo ahí De mierda Super cool Maravilloso Pero tío Muérete Por el amor de dios Desaparece Vaya boss Más tocho Tío Vaya Puto boss Más tocho Tío Vaya Fucking Bicho De los Infiernísimos Tío Vale Cosas que voy a hacer Lo primero Pillarme este corazón De alma Lo segundo Eh ¿Qué más? Pillar este corazón De aquí No No lo vas a recoger No te va a dar tiempo Voy a encargar yo De ello Ja Puto Lo tercero Darte A ti De esto Deberías estar dándome corazones Pero vamos Con cinco de suerte Y me ha dado No sé Nada Y menos Otra mosca más Bueno Eso Eso ya es otra historia Aparte tengo el hive mind Con lo cual Las Moscas Protectoras También son más grandes Relax No No me interesa Ahora mismo eso Otra mosca más Venga Dame algo Dame algo Algo Lo que sea Muy bien Te jodan Esa es Esa es mi respuesta Final ¿Qué? Te jodan Y a ti también Y podría ir a por otra Rueda más Pero ni me voy a molestar Venga ¿Sueltas algo o no? Quédatelo Ya no recuerdo Si te curabas O sea Si que crea uno Pero no recuerdo Si te curas De él Llevo el I'm Drowsy O sea que Ojito eh Ojito conmigo Que soy peligroso Soy puto peligroso Ahora mismo Si lo saco adelante Soy peligroso Qué hijo de puta Ah mira Aquí va a haber Una piedra Ay Me ofrece esto Que no sé lo que es La verdad Uy ¿Qué hago? ¿Le pongo una bomba? ¿Cómo pretendes Que pase por aquí? Volando ¿O es como que Hay por aquí Una Alguna historia secreta? Porque eso No lo puedo pillar Ah no sé Igual había falta Hacía falta volar O algo así No sé La careta no está mal Porque me protegerán De proyectiles Vale No Tú no Vas más rápido Tío Tienes el dedo Pero preparadísimo El dedo Lo tienes preparadísimo No me lo empujes Tengo que ir con una velocidad Para que el otro No me robe Lo que no me tiene que robar ¿Estás tonto o qué? Por mucho que sea bueno Esquivando Quiero decir Y al final Casi me da aún así Experimenta el pill Vale Suerte Hombre Esto para cuando haya que Jugar en máquinas Debería venirme muy bien ¿No? Uy Dejadme Vale Ese te dejo comértelo a ti Y ese corazón negro Negro como el alma De Edmund Piun 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 Otra píldora de I'm Drowsy Ja Una para el boss Y otra para El otro boss Espérate un momento Voy a acabar contigo rápido ¿Vos que yo tenga aquí mucho daño? No me estoy dañando realmente Tendría que dañarme quizás Pero bueno También me puedo dañar Durante el proceso del boss Claro Sueltas arañas Feels like a walking on sunshine Me lo voy a llevar Para entrar y salir De la habitación Feels like I'm walking on sunshine Hombre, Krampus ¿Cuánto tiempo, bro? ¿Y dónde me meto, hermano? No sé ¿Qué coño te pasa por la cabeza? Hombre, para el boss Estaría bien, desde luego Para el boss Estaría muy chulo Reservarlo ahí al boss Y reventarle la cara al jefe Pero tampoco sé yo Si sería durante tanto tiempo Ni si haría tanto daño Como para que mereciera la pena Entonces ¿Cuánto es esto? Son tres Uy, se ha bufado Esto de Krampus No está mal La verdad es que nadie quería Lo de Krampus O pocas veces Se utilizaba realmente Joder, es que Yo mismo me lo empujo, tío Si yo vas a ver Que hace esta sinergia No la uso Muerte, venga Cabeza podría de Bob No Voy a ir Que debería de ir directamente Al boss, ¿verdad? Venga, muérete Y tú también Y tú también What the fuck Is this, bro Madre mía Me la hago como un puto pro La primera vez que lo hago Mientras usted Joder, puta madre Que te parió Edmund Tremendo cacho De hijo de la gran puta Que te parió Puto desgraciado Psicópata Mío Necesito más que tú Vale Ah, los proyectiles Me los tiran a mí Maravilloso No te debería haber dejado Pillar eso Pero bueno ¿Has spawnado una araña mala? En serio El hierofante Ole I'm Drowsy, vale O sea, directamente al boss, gente Vale Samson contra la madre Como estáis viendo Lo de los proyectiles Es una puta Locurísima ¿Vale? Pero el I'm Drowsy Al ralentizarlo todo También hace mucho más fácil Jugarlo Y he tenido suerte ahí Vale Esto creo que es quedándote en la esquina ¿Verdad? Sí Te quedas en la esquina Y sobrevives Y este No tengo ni idea de cómo es Au Au The fuck is this Ah, ya le va dando golpes ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? El I'm Drowsy ahí pegándote a tope Cacho perra ¿Te mueres? ¡Ay, Dios! ¿What the fuck is this? Tengo miedo Tengo miedo Vale Calma Al momento estoy recibiendo daño Así que a mí me vale Pero no me corrales, ¿eh, perra? Esto imaginaos que va a toda putísima velocidad Con lo cual esquivar esto no es fácil Vale Y aún no me sé muy bien las posiciones ni nada Hola, qué bien Maravilloso Vale, tengo que ir moviéndome Au Joder Podrías morirte ya un poco Si ves que tal Estoy recuperando vida Isaac No, y me tenías que dañar al final En serio Pero como consigue Como seas un poco más grande de la cuenta Olvídate de esquivar esto, o sea ¿Ya? ¿O todavía queda más? Porque tienes pinta que queda otra fase más seguro ¿Te has muerto? ¡Ole! ¡Vamos! Tres logros Y hemos desbloqueado a Jacob y a Esu O Esao No sé cómo se llamaría ¿Y se termina esto ya? What the fuck Este final ya lo vi Me da mucha pena, gente Sí Porque es lo que Es como te comportas, mamá Como una Loca Porque la madre está chiflada Porque la dejó el padre Entonces ¿Sabes? O sea, tú eres la mala madre Y encima no puedes ni mirarle Que lo tienes desnudo en la habitación Pero hay un final bueno Que es el siguiente que vamos a desbloquear, gente Dios, la música me da mucho cringe, tío Bloody Ghast Vale, hemos desbloqueado a Jacob y a Esu Hemos desbloqueado el reto 39 y el 40 Una puerta ha aparecido Una extraña puerta Y a través de esa puerta es donde se llega el último boss Y como se empiezan a conseguir los nuevos personajes Mira, mola mucho Porque ha cambiado lo del 1.001% Al haber derrotado a la versión supertocha de mamá Fijaos y ahí aparece Con el cuchillo Vale, gente Lajaos por aquí Espero que os haya gustado este run Continuaremos en el próximo Si os ha molado como siempre Podéis haberlo con un like Y recordad que estaré en Twitch Jugando este y otros muchos juegos Casi todos los días de la semana Así que simplemente Desplegáis la descripción de este vídeo Veis mi canal de Twitch Entráis, le dais al follow A seguir al corazoncito Y os avisará cuando esté en directo Hasta el siguiente capítulo Un saludo